Consternados y atemorizados se encuentran los habitantes del municipio de Jamundí tras el hallazgo de un cuerpo el cual aún no ha sido posible identificar su sexualidad por el estado de descomposición en el que se encuentra. El cadáver fue hallado en la vía panamericana que comunica Jamundí con el municipio de Villarrica ubicado al norte del departamento del Cauca. Según la información preliminar, dicho cuerpo estaba dentro de una bolsa negra plástica atado a una bandera de colores, por lo que al parecer pertenecería a la comunidad LGBTI. Sin embargo, los peritos forenses de la policía judicial manifestaron que hasta el momento ha sido imposible determinar las heridas. Por tanto, el cuerpo fue entregado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del suroccidente del país, donde se adelantarán los respectivos análisis de investigación pertinentes sobre el caso, para así determinar las heridas y descubrir la identidad de la víctima que fue hallada en zona verde de este municipio.